No se adelantará la convocatoria a paritarias. Así lo confirmó el Ministro de Trabajo, tras el reclamo de algunos gremios por los altos índices de inflación. El gobierno de la provincia de Santa Fe, siempre que firmó o dijo algo referido a la cuestión paritaria, lo cumplió. Y en esta oportunidad va a ser igual. ¿Qué significa esto? Que nosotros, durante este mes, con los salarios de este mes de mayo, vamos a incorporar un 10% que pactamos en el mes de marzo. Y cuando se conozca la inflación de mayo, es decir, en los primeros días de junio, vamos a comparar el ingreso salarial pactado, que va a ser del 32% a mayo, con la inflación acumulada a mayo. Si hay una diferencia en menos, se va a aplicar la cláusula de garantía y los salarios se van a ajustar automáticamente. Luego vamos a tener un nuevo incremento en el mes de julio para completar el 40% y en ese mes de julio vamos a hacer la reapertura para la segunda parte del año. De esta manera, desde el gobierno, remarcaron el compromiso de cumplir con lo acordado, hasta volver a reunirse para debatir cómo será la política salarial en el segundo tramo del año. Las previsiones razonables, aún en un contexto de inflación alta, están tomadas como para resguardar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores públicos y en esa idea también para llevar de alguna manera tranquilidad a los trabajadores del Estado respecto de lo que todos conocemos, que es una situación difícil, que también quedó expuesta por el propio gobernador el primero de mayo cuando señalábamos que tuvimos un primer trimestre con una caída fuerte de la recaudación impactada por la sequía en la provincia de Santa Fe, por la restricción al acceso de divisas. Bueno, aún en ese contexto nosotros vamos a cumplir con los compromisos paritarios.